¡Ey! ¿Qué tal? Está aquí en Elevated Dread Lo que también podría ser siendo Pánico elevado, ¿no? Un juego de terror Que al parecer tiene relación con un ascensor Así que vamos a ver, cargando Vale Oh, ha sido un largo y duro día Pero finalmente Es This is the last house, esta es la última casa Eh Necesito poner, eh, flyer Flyer como Ay, no me sale Sé lo que es, ¿no? Como un papelito, ¿no? Pero, pero que Pancarta, no, pancarta, no Folleto, algo así, ¿no? En todas las puertas de apartamento Anda, sí, y así conseguiré mi primer salario Ah Hostia, pues, ¡vínete aquí! ¡Vínete este vacío oscuro Y enorme, comprendo Este chaval Se va a ganar bien el salario Muy bien, además En este edificio Madre mía Presión hay para interactuar Please close the door behind you Ok, comprensible Missing Have you seen Be aware when coming in He's following you Ah Eso, la verdad, es que Me da bastante tranquilidad, ¿no? Como take a little bit of happiness No, no, sí, 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 sí Y tanto, eh, y tanto Vamos Voy a estar bien happy Más nada A ver si la puerta está bloqueada Eh ¿Cómo? Pero es aquí donde quieren que entre, ¿no? Uh, que un guay encendido A ver, pillín ¿Cómo te lo explico? Maquinote ¿Eh? Fierra Fierrote Maquinín Este se cree que no lo hemos visto, ¿eh? Este se cree que no lo hemos visto No, pues nada Que no me entere yo, ¿eh? Bueno Eh Dejar abrir la puerta Ahora por alguna razón Especial en particular O a lo mejor tengo que llamar a todos los timbres Puede pasar, ¿eh? A ver Nope ¿Cómo? Eh Bastante, bastante comprensible En verdad, ¿eh? Full respeto, ¿eh? Madre mía Pero No Bueno, pues me han dejan cerrado Eh Está, está, está Está bien el sitio, ¿no? Lo típico, ¿no? De que uno viene aquí a repartir Ponte Flyer Halloween Party 1, 2, 3 Anywhere Que cabrones Tío Sabían que somos Es que Es como mal leído, tío Sabían que vamos a ser tan simples De poner 1, 2, 3 En la interco Ok O O bueno Si me parece que a suele Octubre 1, 2, 3 Anywhere site Anycity ST 1, 2, 3, 4, 5 Sí Vamos Que vengo aquí A este sitio tan Maravilloso Bonito y precioso Y sobre todo limpio Limpio y pulcro Eh A poner Eh Folletos de Una fiesta de Halloween Así Tranquilamente Míralo Es la definición Esto es la definición de limpieza Que lo sepáis, ¿eh? Yo perfectamente Ahora mismo Podría Lamer el suelo Y posiblemente Me entrasen 43 enfermedades Y caíse pa'l suelo Al instante muerto Madre mía ¿Esto qué es? Eh ¿Es water? Aqua fina Hostia Es agua fina, ¿eh? Que no agua gorda Sino fina Uy, ya me ha dado el ascensor Perdón, le he dado a veces Eh, un graffiti Cómo no Graffiti sin este edificio tan maravilloso Y limpio Joder Soy un genio Le doy al uno cuando ya estamos en el uno ¡Oh! Bueno Pues tenían razón con lo de que Is following you Sí, has dicho no sé qué de ¿Cómo has dicho? Que corras Que te está persiguiendo algo así A lo mejor tenemos que darnos prisa Poniendo estas cosas Porque si no viene el bicho Bueno, pues nada Parece que hay un bicho En el sitio Pero El tío Va relajado Dice ¡Qué bien, tío! Voy a ganar Mis primeros 10 euros ¡Sí! Le da igual todo Dice Madre mía 10 euros 10 euros son 10 euros, ¿eh? 10 euros 10 euros Y yo Por este día De poner Pancas Folletos En la casa de la gente Espectacular, ¿eh? A mí me da igual Todo el bicho, ¿eh? Yo quiero mis 10 euros Se los va a gastar luego en No sé ¿En qué os lo gastaréis vosotros? La verdad Yo ahora mismo 10 euros Es que no sé No sé en qué gastarme 10 euros No sé No sé sinceramente Para qué te da 10 euros Algo así Que es que pienso No sé Algo interesante Que sea por 10 euros No se me ocurre Kill Rory was here Comprendo Comprendo Cerveza Bueno, no Cerveza Con botellitas de cristal Madre mía Este vive bien, ¿eh? Delante Tiene toda la basura, ¿eh? Que bien vive ese ¿Eso qué es? Una persona Un tío de Creo que a lo mejor Se están contando una historia Con los dibujos, ¿no? Es un tío discutiendo Con... Es un hombre Discutiendo con una mujer, ¿no? ¿Qué ha sido eso? ¿No da risa? ¿No da risa, eh? ¿No da risa? Quiero que me haya escuchado algo A lo mejor es mi imaginación O a lo mejor no, ¿sabes? Hide Uh... ¿Ah? Compresible Compresible Bastante compresible, ¿eh? Sí, 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 sí La verdad es que Espectacular estaría Sí, ahí hay un bicho Comiéndose la cabeza Sí, sí, pero Me da igual, ¿sabes? Máquina Mejor me voy Porque es que Es posible que vayan a pasar cositas, ¿no? A lo mejor pasan cositas A lo mejor Lo mejor Es que me vaya Eh... Voy a esconderme Por lo que sea Porque por alguna razón Mi ascensor se ha ido Ah, no Vale, está aquí ¿Por qué se ha ido? Stay Ah Sí, sí Sí Ahí viene corriendo ¡Oh! Ha metido los dedillos, ¿eh? Ha intentado meter los dedillos Ahí el... El pilluelo Ah... Qué sinvergüenza, ¿eh? Pero no me ha agarrado No No me has agarrado, ¿eh? ¡Oh! Arreglar las luces Y ya está, ¿no? Lo típico, ¿no? La caja de fusión ahí Se va la luz Pero no pasa nada Cualquiera puede tocar los fusibles Esto la verdad es que me parece Bastante poco seguro No he vivido nunca en un piso, ¿no? No sé si eso será así de verdad Porque esto es una especie de Pisos, apartamentos, ¿no? ¿De verdad está la caja de fusibles ahí? ¿O cada uno tiene la suya propia de su apartamento? ¿Sabes? Una tumba Una escena del crimen Alguien cae y no es un edificio Yo creo que definitivamente Nos están contando una especie de historia, ¿no? Pero no... No termino de entrelazarlas, ¿sabes? Porque son cosas muy random Una de las otras como... ¿Qué está pasando? Nada A ver Por lo pronto lo que está pasando Es que las luces aquí van Espectacular ¿No? Van espectacularmente mal Está todo el rato Pim, pim, pim ¿Puedo irme? Bien, es otra vez Ahora no ¡Ah! Tonto Esta vez no le ha dado tiempo ¡Jo! Si es que de verdad Mejora Si ya hay hasta el auto De tanto subir a escaleras Una puerta abierta No creo que vaya a pasar nada, ¿no? Vamos Salvo que me obliguen a entrar Yo ahí no entro, ¿eh? A ver Mi trabajo Por el cual estoy ganando Esos jugosos, deliciosos Y maravillosos 10 euros En los cuales me voy a gastar Yo que sé Embollicados o algo Mi trabajo consiste En poner cosas en la puerta En ningún momento me han dicho Que tenga que repartir pizzas Dentro de las casas Así que Yo hago mi tarea Mi tarea encomendada, ¿vale? Y así es o ya Y así es o ya Iremos fluyendo Y así es o ya No sé que de repente diga Uy, el cuchillo ese carnicero No lo había visto, ¿eh? Cuidado Cuidado A ver El 5 Estamos en el 5, ¿no? El 6 Ah, mira Me puedo ir tranquilamente Es que, a ver Sinceramente No Es que no me voy a meter ahí Ah, estoy escuchando algo cantar Creo que estoy escuchando alguien cantar o algo Qué turbio, ¿no? Estoy pintarrajeado Es que me encanta la tranquilidad Que denota el protagonista Ojalá ser como él, en verdad Ojalá ser como él Podría Perdón Podría jugar cualquier juego de terror Por muy chungo que fuese El ojo este me mira Anda, mira que bien Se ha callado la boca Ese sonido que ha chocado el No sé lo que ha sido, ¿verdad? Ha sido la tele Ha sido el ojo mirándome Que me ha guiñado el ojo Con su único ojo Bueno, en verdad sería Parpadear ¿Estábamos en el 7? No, estábamos en el 6 Es verdad, estábamos en el 6 Mmm, no se puede contar ¿Qué cojones? ¿Ah? ¿Ah? Ah, pues nada No da risa, ¿eh? No da risa, ¿eh? No da risa Definitivamente no da risa Un gorro ¿Es un gorro? ¿Es un cuenco? ¿Una pala de...? ¡Uf! Vale ¿Que por qué he hecho eso? Os preguntaréis Porque sí Sí, retras, monger Tío ¡He visto! Seguro que esos son Algo de la salud Porque estoy viendo que se está rayando ¡He visto! Esto me empezaba a crear La silueta de algo, tío La puñeta de la bolsa de basura ¡Sí, retras, monger! ¿Esto qué es? Una taquilla ¡Soy turbo monger, tío! ¡Madre mía! Ahí no hay nada Estamos en el piso 7 Que por lo menos es el 6 Pero como Rayado, ¿no? Con el 7 por encima ¿Ves? Se equivocó Se equivocó El pintorno Y lo hizo como no debía No era así Es un banco Banco culiao, además Bastante culiao Ok ¿Ah? ¡Anda! ¡Pero bueno, Mariano! Sí, sí Sí, sí Sí, sí No, no Sí, sí, sí Sí, sí Sí, sí Ahora voy Ahora voy Espérate Ve preparando Ve preparando el café Ve preparando el café Que ahora voy ¡Ah! Pues nada, sí Venga Vamos para adelante Pues nada, tío Bueno ¿Dónde tienes el café? Tío, me ha traído el plato vacío Hombre, por favor Por favor No, venga Vamos a buscar Mariano Uff 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 ¡Uff! ¿Estás calmado, niño? ¿Estás calmado? Se han bajado los tonos Se los ha bajado ¡Hostia! ¡Hostia! Bueno Se ha abierto el camino Gracias, chaval A ver Anda Es decir Bueno, pero mira Nosotros vamos a seguir con los notos, entonces Esto es una Bueno, pues la puerta está Este señor vive al revés Es un señor torcido, ¿no? Tuvo Una enfermera, ¿no? Con la que nació torcido Entonces le tienen que adaptar todo a él, ¿no? Le adaptan la puerta Porque si no Él no puede entrar por una puerta así, ¿sabes? Es una puerta Para personas no torcidas Entonces no puede entrar por ahí Eh Bastante turbio, ¿no? El asunto Vamos al último piso Pues sí Pues sí Relajaos Relajaos Respira hondo Ese sonido Ha sonado como La radión del Me saldrá Los Metro Cops Bueno, los Metro Cops Y los Los Combine, ¿no? Del Half Life A lo mejor un sonido más genérico De radio Últimamente Parecido, ¿no? ¡Wow, wow, wow! Bueno, la ha quitado la cerveza Se la está viviendo No entiendo nada Que Que no se aporta Estos lores Un niño Que va a saltar por la ventana Bastante bien Muy bien Bueno, esto creo que ya lo hemos visto Porque está suena el sonido de radio otra vez Ah, bueno Aquí no hay nada Este es el piso vacío No vive nadie ¡Eh! Apaga Que gritan mucho ¡Hostia! A ver Hide Sí, la verdad es que ¡Oh! Vamos a poner nuestro folleto Bueno, chicos Hoy Hoy cenamos Hoy cenamos Si escapamos de aquí Hoy cenamos Con lo que ganemos ¿Ah? ¡Eh! Yo lo he apagado Bueno, vámonos Hoy Joder Con esos tiebros Menú acera me voy a hacer Chaval Voy a ir a algún sitio Me voy a comer una pizza Me voy a comer una pedazo de pizza ¡Hostia! Hoy sí que voy a comer Hoy sí que voy a comer bien A ver Esto no puede terminar tan bonito ¿Algo? Ok No sé lo que ha dicho He escuchado algo Un ¡Oh! Lo he reproducido fonáticamente Pero Parece que se nos está yendo a la mierda esto ¿Eh? ¿Ah? Claro que sí campeón Vale ¡Oh! Bueno, chicos Hoy Hoy nos cenamos Hoy nos cenamos 100% Hoy no se cena ¿Qué? ¿Cómo? ¿Cómo? Si no hay nada Por aquí Un niño Vale El ascensor ha vuelto Eh No No What the fuck ¿Qué está pasando? ¿Por qué esto se ha convertido en las background de repente? Hola Tío, perdón Eh, tío Eh, literal, de repente, pum, backrooms Se ha convertido esto en la backroom Ah Mmm, así que Mariano Es un tío ahorcado Ahí hay una persona ¿Qué está pasando aquí? ¿No? Parece que en este edificio ha habido Bastante muerte y destrucción Sí, definitivamente Definitivamente Aquí ha habido muerte y destrucción Pero a cantidades exageradas Piso 1 Sí, hombre Sí, hombre Yo, por aquí no he Oh, Dios Me cago en la hostia Joder Bueno Bueno Pues Esto ha sido todo, ¿no? A ver Si yo llego a entender Más o menos lo que ha pasado Yo lo Lo que puedo llegar a imaginar Aquí No sé cómo No, entrelazando cosas Lo del dibujo de la mujer Gritándole al hombre y tal Y al final Que era como Alguien muerto Con un cuadro Con una mujer Con Los ojos como tachados Como si estuviese muerta Lo mismo con un niño Con un niño lleno de sangre Y un tío ahorcado No sé Un tío de alguna manera Mmm Le gritó a la mujer De El ¿Por qué se había dejado la tapa En el baño levantada? El tío dijo Me cago en la hostia Porque me da la gana Y se los cargó a todos Se los cargó a la mujer Se cargó al niño Y le dijo Mierda Me he pasado Y se ahorcó No, pero ahora en serio No 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 terminaba de pillarlo Algo De verdad Tiene que haber habido algún asesinato O algo Con suicidio incluido Y bueno El bicho Y el chaval este De la fiesta de Halloween Que se ve que no era consciente Del hecho de que en ese edificio No, no pintaba nada No, no pintaba nada Ahí Bueno Espero que os haya gustado Ya sabéis Dale like y suscribiros Para más Un saludo y ale Adiós Buenas tardes